La naturaleza me creó para ser grande, pero nunca podré conocer el significado de la grandeza. Es algo que tú sí puedes alcanzar. Eres un ser humano y tienes las herramientas para ser fuerte. Puedes cambiar la dirección de lo establecido para hacer lo correcto. Puedes romper las rocas cuando las cosas son difíciles o sacudir la tierra cuando realmente es necesario. Trabajas por los demás sin nada a cambio y todos te admiran por lo que eres. Desde acá puedo ver cómo has construido tu camino. Soy un volcán y las cualidades innatas que me definen son las mismas que tú puedes crear. Pero sobre todo, las que puedes explotar para verdaderamente mover al mundo. No se trata de ser grande. Se trata de hacer algo grandioso. Renault Alaskan redefine el concepto de grandeza. Renault Alaskan